Sí, ellos nos manifestaron la preocupación. Nosotros desde el Gobierno Nacional tenemos una política definida en esta materia. El Intendente de Florida firmó el convenio que se firma todos los años entre el Gobierno Nacional y las Intendencias y aspiramos a que sigamos trabajando todos para procurar facilitar lo más posible el que la educación en este país siga siendo fácil, sigue siendo gratuita. ¿Supo que la Intendencia le va a cobrar? ¿Se lo plantearon? Bueno, son comentarios que también he leído en la prensa, pero bueno... ¿Es oficial? Bueno, oficial. Yo no he recibido oficial nada y por lo tanto será oficial cuando reciba una comunicación de parte de la Intendencia. Mientras tanto, y cuando la reciba, tomaremos las iniciativas que nos parezca corresponde. Wilson Neto dijo hoy que no corresponde que los padres deban pagar con parte. Le conta, dice que el Ministerio de Transporte ha hecho las gestiones adecuadas. Vamos a... nosotros estamos convencidos que a los estudiantes hay que facilitarles que concurran a estudiar. Y vamos a no especular sobre lo que puede pasar, sí, porque esto no es un lleva y trae. Esto tiene que ser decisiones concretas frente a hechos concretos. Y hoy por hoy, afortunadamente, todos los estudiantes de Florida pueden concurrir a estudiar y no hay ninguna dificultad.